¿Qué tal mis panas? ¿Cómo están? La Federación Venezolana de Fútbol, la selección Vino Tinto, ha lanzado esta tarde una lista de 28 convocados, 10 días antes del inicio de las eliminatorias. Jugadores que se enfrentarán a la selección de Brasil y la selección chilena en Maturín. Aquí vamos a repasar uno por uno los convocados, vamos a analizar la lista, qué faltó, qué caras nuevas hay y cuáles son las sorpresas de esta nueva convocatoria. Empezamos con los porteros, se repite lo mismo de la convocatoria anterior con Rafael Romo, Alain Baroja y Joel Graterol. Claro, sin duda, para mí, desde mi punto de vista, Rafael Romo debería ser el titular en esta doble fecha. Ahora vamos a la defensa, donde estaría convocado de nuevo John Aramburu, Alexander González, Jordan Osorio, el regreso de Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Cristian Macún, Luis del Pino Mago, Miguel Navarro y Roberto Rosales. ¿Cuáles son las novedades aquí? Es que regresa, como lo dije anteriormente, Nahuel Ferraresi y salen de la convocatoria John Chancelor y Miquel Villanueva. Y ahora pasamos rápidamente para el medio campo, donde tenemos convocados de nuevo a José El Brujo Martínez, Tomás Rincón Jr. Moreno, Yángel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Jesús Bueno, Jefferson Sabarino, Samu Sosa, Romo Rotero, Eduard Bello, Jefferson Soteldo, Darwin Machís. Y así finaliza nuestro medio campo, que sin duda, es una de las partes que diría yo, que es la más potente de esta selección. En la delantera fueron convocados Salomón Rondón, Erick Ramírez, Sergio Córdoba y Josec Martínez. Estos fueron los delanteros convocados por el selector Fernando El Bocha Batista. ¿Y cuál es la novedad en esta lista de convocados en estos delanteros? Y es que salió de la convocatoria Alejandro Márquez y entró por él Erick Ramírez, que la semana pasada notó ante Envigado un doblete que le dio la victoria al Atlético Nacional. Y aquí es donde yo quiero dejar mi opinión sobre esta delantera, y es que yo opino que Kevin Kelsey, a pesar de ser un jugador joven, es un jugador con mucha proyección, un jugador que hizo su debut en Champions League. No solo lo hizo, sino que hizo su debut con un gol que para mí se merecía estar en esta lista de convocados para seguir dándole categoría a este chamo vino tinto que la está rompiendo en Europa. Ya tendrá Batista sus razones, quizás Kevin Kelsey no encaja en el perfil de juego que quiere plantear el Gocha Batista en esta selección. La verdad es que esta es solo mi opinión, no sé, ¿tú qué opinas? Hay una gran cantidad de novedades en esta lista. Se quedó afuera Miquel Villanueva, entró ahora por él Nahuel Ferraresi, se quedó afuera John Chancellor por lesión, y ahora en esta lista de convocados la novedad fue Erick Ramírez. ¿Qué te parece esta lista? Para mí Venezuela tiene un gran potencial, Venezuela se enfrentará a Brasil dentro de 10 días, que por lo menos deberíamos sacar el empate, que ya sin duda esto nos dejaría muy satisfecho, solo hace falta creer, solo hace falta tener fe como dicen por ahí, y pues contra Chile es inaceptable que se pierdan estos 3 puntos, pues la casa tiene que ser intocable aquí, aquí en nuestro país, solo se pueden sacar 3 puntos, solo podemos permitirnos ganar. Gracias por llegar a esta parte final del video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, y darle like para que no te pierdas ninguna de las novedades de la vino tinto y el fútbol venezolano. Nos vemos en la próxima.